¿Quién te sorprendió de los actores? Los niños, los niños tan impresionantes, la cabeza de mi hija, o sea, están haciendo un papel de autista, o sea, Edith, magistral, Harap está haciendo un personaje maravilloso. Bueno, me sorprendió muchísimo Edith, porque está haciendo un papel extraordinario, es de verdad una gran persona, me toca mucho trabajar con ella en las grabaciones y es maravillosa. Bueno, nunca había trabajado con Antonio Gaona y es increíble, o sea, nos llevamos súper bien y la verdad es un actorazo y siento que tenemos una muy buena química, así que... No, todos, 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 es un elenco de muy buenos actores, es un elenco muy bonito porque todos nos llevamos muy bien. Pues todos, es que cada uno se entrega de manera... Roberto Mateos, no tengo nada más que agradecerle, es el actor, el compañero de escena más profesional y generoso con el que trabaja, de los más quizá. Yo cuando llegué, me sorprendí muchísimo saber que estaba Vanessa Bauche en esta novela. Vanessa Bauche es una gran actriz mexicana, es una actriz respetadísima en mi país. Me sorprendió muchísimo Jonathan Freudman, que hace El hijastro mío, con que también es porque he trabajado mucho con él en esta telenovela, ¿no? Edith está inmejorable, como siempre. Jorge Luis Pila es un patán hecho y derecho, encantador, pero te lo comes a besos, aunque sea un patán. Erika de la Rosa, que con ella me ha trabajado, trabaja el 90% de las escenas. Doy gracias a Dios que estás conmigo en esta novela, porque nos hace el placer que es trabajar con ella. Bueno, Edith siempre me sorprende, Edith González es una actriz que siempre me sorprende por su entrega, por su compromiso, por su talento y por su generosidad. Pues Edith González, una maestra de la actuación, todos la conocemos por grandes telenovelas y me sorprendió mucho su carácter, una mujer súper sencilla, humilde, gran actriz, muy mujer, excelente mamá. Yo diría que Edith González, o sea, no había tenido la oportunidad de trabajar con ella y de hecho me entero por mi mamá que fue su carrera la que me inspiró a ser actor, entonces la agradezco mucho y yo todos los días la veo con mucho detenimiento para ver si agarro algo.